Bueno, 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 ¿qué tenemos hoy aquí? O mejor dicho, ¿qué estamos provocando hoy? Que levante la mano quién no ha visto a alguien cambiar la hora de esta forma tan rápida, tan frenética, como si no hubiera un mañana. Estamos provocando una de las averías más comunes. La destrucción del embrague. Hoy veremos en qué consiste, cómo diagnosticarla, cómo prevenirla y cómo repararla. Con esta acción de poner en hora el reloj de forma tan frenética, tan rápidamente, estamos provocando una de las averías más comunes que afecta a todo tipo de reloj, ya sea mecánico o de cuarzo. Pues esta es la mejor forma de quemar el embrague de los relojes. Porque sí, señores, los relojes también tienen un embrague, como los coches. ¿Cómo diagnosticamos esta avería? ¿Cómo nos damos cuenta de que el embrague de reloj se ha estropeado? Muy sencillo. Las manecillas dejan de moverse. El secundero sigue moviéndose, pero tanto las manecillas de horas como de minutos se paralizan. En los relojes que tienen la complicación del calendario es más evidente, ya que el calendario necesita más fuerza para accionar los discos. En ese momento que se demanda más fuerza es cuando el embrague patina, ya que la fricción en el embrague no es lo suficiente para poder entregar esta fuerza al sistema de display. Ok. Para acceder a este embrague, tenemos que desmontar la parte superior del movimiento, la parte que está en contacto con el dial. La función de este componente, de este embrague, es desacoplar lo que es el tren de ruedas de lo que es el sistema de puesta en hora. Si no existiera este desacoplaje, al accionar la corona para ajustar la hora, estaríamos mandando fuerza también al órgano regulador, o en el caso de los relojes de cuarzo, al tren de ruedas y al motor paso a paso. En el caso de los relojes de cuarzo, estaríamos forzando todo el tren de ruedas. Y en el caso de los relojes mecánicos, aún es más dramático, porque el órgano regulador no puede invertir su sentido de marcha. El embrague es este componente de aquí en medio. Está compuesto de la rueda central y el cañón de minutos con piñón. En esta imagen os lo marco de diferentes colores. El color verde es la rueda central y el rojo es el cañón de minutos con su piñón. En esta otra imagen os muestro los tres puntos de contacto en los que se hace fricción y en los que se acopla la rueda central con este cañón de minutos. En esos tres puntos es donde se hace la fricción y donde se acopla o desacopla el sistema. Aquí podemos ver la rueda central sin el cañón de minutos y vemos esos tres puntos de contacto en el que se hace fricción y son los que se queman, los que se gastan. Debido al desgaste excesivo del metal, el punto de fricción estático disminuye y pasa rápidamente a fricción dinámica. Esto es lo que llamamos patinar el embrague. El efecto es que la fuerza ya no puede pasar de la rueda central al cañón de minutos y tanto las manecillas de minutos como de horas se paralizan. En esta imagen acelerada y repetida varias veces podemos ver cómo el tren de ruedas está aplicando el movimiento a la rueda central. En esta otra imagen vemos cómo al accionar la corona para el ajuste horario. El cañón de minutos, que es el que va conectado a la manecilla de minutos, se acciona de forma independiente y se desacopla de lo que es la rueda central. Para solucionar la avería de este reloj en concreto, he tenido que comprar un reloj para piezas, un reloj para desmontar, para que sirva de donante, pues estamos trabajando con un reloj de los años 70, de los que ya no hay piezas de repuesto. La fuente principal de estos tipos de relojes suele ser la India, donde por pocos euros, unos 20 euros, puedes conseguir un reloj de estos. En este caso se ve claramente en las señales de la esfera que ha entrado agua en el interior y, bueno, lo ha destrozado por completo. En este caso se ve claramente en las señales, y, bueno, lo primero que vemos es que la parte superior, la parte que está en contacto con el dial, que es la que nos interesa, no se ha visto afectada por el óxido. Muy buena noticia. Y empezamos ya a ver el embrague en lo que le llaman la rueda central con cañón de minutos y piñón, que está en perfecto estado. Para poderlo extraer, primero tenemos que levantar un puente, si no, no, no sale. Antes de poderlo utilizar, habrá que lavarlo, hay que lavarlo con la máquina de ultrasonidos y con el procedimiento que ya hemos explicado más de una vez, porque claro está, estos relojes que compramos para piezas no tienen servicio hecho. Muy importante, este componente tiene que ir engrasado, grasa de silicona. De hecho, que se estropee este componente es la combinación de dos factores. Uno es la acción rápida en el ajuste de la hora, que provoca una fricción y una temperatura más elevada en los puntos de fricción, y otro motivo es que el engrasado sea deficiente. Con deficiente me refiero a que hayan pasado más de 5 años y no se le haya hecho servicio. La falta de mantenimiento junto con una acción, un accionado rápido y agresivo del ajuste horario, hace que la elevada temperatura, debido a la fricción, degrade rápidamente el engrasado y a la vez se gaste más rápidamente el material metálico que forma el conjunto. Como podemos ver en esta secuencia acelerada, ahora el sistema de embrague puede proporcionar la fuerza necesaria para hacer girar los discos del calendario. Si os preguntáis por qué dura tanto este proceso, dura más de 3 horas, es porque el motor paso a paso que tienen estos tipos de relojes, tienen un par muy bajo, es decir, una fuerza muy baja, y para poder mover los discos del calendario hace falta más fuerza, hace falta más par. Lo que se hace es aplicar unas reductoras para reducir la velocidad angular y aumentar el par. El efecto final es que tenemos la fuerza necesaria para mover los discos del calendario a costa de una menor velocidad. Por lo tanto, después de todo lo que hemos visto, el consejo es muy sencillo. Cuando cambiéis la hora, cuando ajustéis la hora, no lo hagáis tan rápidamente, no se va a acabar el mundo. Hacerlo más lentamente hará que la temperatura no se eleve tanto y no se degrade el engrasado. A su vez, la temperatura del embrague tampoco se elevará y se degradará mucho menos. El otro consejo es procurar que los tiempos de servicio se respeten y que al cabo de 5 años o 8 como mucho, se realice un servicio completo de limpieza y engrasado del movimiento. Ya sé que este vídeo igual creará algo de polémica, porque quien más quien menos hemos visto a más de uno que cambia la hora, que ajusta la hora, como si no hubiera un mañana, de una forma frenética rápida. Y la verdad es que no es lo más conveniente para nuestros movimientos, para nuestros relojes. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, pues está el botón de me gusta, que para eso está. Y si no estáis suscritos, un buen consejo es suscribirse para que os avisen cuando hay vídeos nuevos, consejos nuevos y, en fin, reparaciones, restauraciones y todo lo que tenemos por aquí. Nos vemos en la próxima.